Hoy estamos celebrando a San Alfonso María de Ligorio, un gran santo. Y fue un gran santo porque imitó a Jesús imitando a la Virgen. Tenía un amor profundísimo a la Virgen María. Escribió libros preciosos sobre ella, como por ejemplo, a las glorias de María. Te recomiendo leerlos. Pero, repito, fue santo porque amó a Dios a través de María. María nos enseña cómo amar a Dios. ¿Quién más, sino ella, que es madre de Dios, nos puede enseñar a hacerlo? Imitas a San Alfonso amando a Dios a través de María. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.